Y como es costumbre, aquí estamos una vez más con nuevas noticias, en esta ocasión hablaremos de lo que sucede en cuanto a altas bajas y rumores que rodean al equipo lagunero, y es que la primera baja del equipo fue José Juan Vázquez Gómez, el gallito fue campeón con Santos Laguna en el clausura 2018, como titular indiscutible en el cuadro de Robert Dante Siboldi, torneo en el que derrotaron en la final a Diablos Rojos del Toluca, sin embargo, su participación con Guillermo Almada vino a menos y en el último semestre en liga no fue titular en ningún partido, donde apenas disputó 171 minutos en 11 partidos, horas antes de la confirmación del fichaje, el futbolista se despidió de la afición y directiva lagunera, al agradecer a la directiva por la oportunidad que me dio, y por haberme abierto las puertas para formar parte de esta gran institución, de la cual hoy me despido con una sonrisa por todo lo vivido y aprendido, indicó el jugador en sus redes sociales, Vázquez ya fue campeón con Guadalajara en la Liga MX, Copa MX y Supercopa MX, por lo que buscará emular lo hecho en anteriores años y de paso ayudar al conjunto de Luis Fernando Tena a salir de los últimos lugares de la tabla porcentual, la segunda baja confirmada fue del jugador José Javier Abella Fanjul, Este jueves se anunció de forma oficial su incorporación a los rojinegros del Atlas, con lo que el cuadro rojinegro gana un elemento importante por el costado derecho, en la próxima campaña el equipo que dirige Leandro Cufré tendrá como principal objetivo alejarse del fondo de la tabla porcentual, Pues aunque no habrá descenso por la desafiliación del Veracruz, el próximo año si podría tener problemas, Abella se ha caracterizado en los últimos años por ser uno de los elementos más regulares del conjunto santista, manteniéndose como un jugador prácticamente inamovible en el once del equipo, estamos convencidos de que el fichaje de Javier aportará para que la escuadra rojinegra cumpla con los objetivos planteados para el próximo torneo, su incorporación propiciará una alta competencia en su puesto, reforzando un sector de suma importancia para nuestro conjunto, concluyó el comunicado del Atlas, José Javier Abella nació en Córdoba Veracruz el 10 de febrero de 1994, se formó en las fuerzas básicas de Santos, club con el que debutó en primera división el 26 de julio del 2013, frente a Cruz Azul, ahora la del Atlas será la segunda camiseta de su carrera, la transferencia se dio de manera temporal, agradecemos la entrega y compromiso demostrado por Javier de forma permanente, deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, es lo que desea el comunicado oficial por parte de Santos, Otra baja que podría darse en el equipo sería del jugador Brian Lozano, el futbolista uruguayo fue de los más destacados en la apertura 2019, dentro de la Liga MX, jugando 19 partidos en la fase regular y la liguilla, donde logró 10 anotaciones, siendo este su mejor campeonato en México y por lo que ha despertado el interés de otros clubes, ya desde hace varias semanas apuntan a que equipos como Besiktas de Turquía, Cruz Azul y sobre todo Los Ángeles FC de la Mayor League Soccer de Estados Unidos, tienen en la mira al charrúa, incluso indican que este último equipo ya había puesto una oferta de 12 millones de dólares por el futbolista, pero no todo son malas noticias, ya que Santos ha anunciado oficialmente a dos nuevos refuerzos, el primero se trata de Alan José Cervantes Martín del Campo, ya que después de que Chivas llegara a un acuerdo con José Juan Vázquez para que se regresara al equipo, Santos anunció el miércoles pasada al futbolista con el que le pagarán al gallito, y Alan Cervantes se convirtió en el nuevo jugador lagunero, Alan, nacido el 17 de enero de 1998 en Guadalajara, Jalisco, se desempeña como mediocampista de contención, tiene 21 años de edad, mide 1.80 metros y pesa 68 kilos, es de perfil derecho, pese a su corta edad, cuenta con experiencia en 4 torneos de Liga MX, 3 de Copa MX y competencias internacionales de clubes de primer nivel, así como 2 mundiales juveniles con selecciones nacionales, entre otros certámenes, recordó Santos en un comunicado oficial, de la misma forma, tiene un importante recorrido en selecciones nacionales menores, al participar en la Copa del Mundo Sub-17 en Chile 2015, Copa del Mundo Sub-20 Corea del Sur 2017, Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y Torneo Esperanzas de Toulon 2018, en el que el tricolor Sub-21 consiguió el subcampeonato, destaca por su dinamismo y recorrido en la cancha, capaz de pisar las dos áreas, es hábil en la conducción del balón y cuenta con estatura para ayudar en el juego aéreo, concluyó. El segundo refuerzo confirmado es José Carlos Van Ranking-Gayant, de acuerdo al periodista de Fox Sports, Gustavo Mendoza, el lateral ya tendría un acuerdo con el club lagunero, por lo que solo resta que la directiva haga oficial la incorporación, de esta manera Van Ranking se sumaría a Alan Cervantes como los primeros refuerzos de Santos en el mercado invernal, Van Ranking llegó a Chivas para la apertura 2018, sin embargo, con el paso de los torneos comenzó a perder protagonismo y en el último semestre apenas jugó 9 partidos, repartidos entre Liga y Copa, sumando solamente 638 minutos. Antes del conjunto tapatío, Van Ranking jugó para Pumas, con quienes se formó como futbolista y vivió sus mejores momentos, inclusive desde clausura 2015 logró ganarse un lugar en la titularidad, de esta manera el zaguero de 26 años sumará al tercer club en su carrera, donde luchará por un lugar en el esquema del estratega de Santos, Guillermo Almada. Pero eso aún no es todo, ya que aún sigue latente el rumor de Brian Angulo, actualmente jugador de Cruz Azul y que estaría a nada de llegar al club lagunero, y es que luego de un fugaz paso por Cruz Azul, Brian Angulo no entra en planes para el equipo de cara al torneo clausura 2020, sin embargo, su futuro se mantendría en el fútbol mexicano, pues estaría cerca de convertirse en refuerzo de Santos. De acuerdo a la periodista de Multimedios, Olga Irata, el fichaje del ecuatoriano sería una petición de Guillermo Almada, director técnico de los laguneros, quien lo conoce tras su paso por el fútbol de Ecuador, donde dirigió a Barcelona de Guayaquil y se enfrentó al Emelec en diversas ocasiones. Angulo Tenorio arribó a la Liga MX para el reciente torneo Apertura 2019, cuando la justa ya estaba en marcha, situación que le pidió adaptarse y ante las escasas oportunidades en el terreno de juego, nunca logró consolidarse. El delantero apenas sumó 197 minutos en 9 partidos y solo en uno de ellos fue titular. Sus únicos tantos los celebró con la categoría sub-20 del Cruz Azul durante el duelo ante Puebla de la jornada 6, partido en el que lució, marcando un doblete que sirvió para la victoria de los juveniles por un marcador de 3 a 1. Por el momento, estos son los movimientos que ha hecho el club lagunero, esperemos que puedan concretarse algunos más para el bien del equipo. El equipo de Santos Laguna ha comenzado con la preparación de la pretemporada en plena pausa de la final del fútbol mexicano. En el presente torneo Apertura 2019, de cara al inicio del clausura 2020, a celebrarse en el primer fin de semana de enero, en conferencia de prensa, compartido en las redes sociales del club, el entrenador Guillermo Almada aclaró que se mantendrá con el mismo sistema de trabajo que ha sellado en los jugadores desde su llegada. Estoy convencido de que si superamos al rival, vamos a tener más chance de ganar, no vamos a cambiar nuestra idea de juego. Me siento mucho más identificado con un equipo que sale a proponer y a buscar, declaró. Con respecto al no cumplir con el objetivo de llegar a la final en la presente campaña, el estratega uruguayo afirmó que sigue con el sabor amargo de la eliminación, pero que lo tomará como aprendizaje para la siguiente campaña. Este dolor que significó dejarnos fuera de la llave, lo transformaremos en enseñanza, nos deja un sabor amargo, a pesar del gran campeonato que hicimos, sentenció Almada. Por otro lado, el lateral José Abella se ha robado las miradas de los medios deportivos tras anunciarse su llegada a los rojinegros del Atlas como su segundo refuerzo para encarar el torneo Cláusula 2020. Tras darse la noticia, el equipo de Santos Laguna le dedicó un video y un mensaje especial de despedida al defensivo mexicano a través de las redes sociales, deseándole lo mejor en su nueva etapa de su carrera. En la cuenta oficial del club compartieron los momentos más importantes que vivió el canterano del conjunto lagunero, donde conquistó dos títulos de la Liga MX, una Copa MX y un campeón de campeones. Posteriormente, el defensivo José Abella se manifestó por el mismo medio para despedirse del equipo lagunero y de su afición con el siguiente mensaje. Quiero agradecer a mis compañeros, cuerpos técnicos, directivos, trabajadores de la institución y sobre todo a la afición por estos increíbles 10 años. No sé si fui bueno o malo, no sé si fui el mejor o el peor, pero lo que sí sé es que en cada entrenamiento y en cada partido, entregué mi máximo por estos colores, los llevaré siempre en mi corazón, escribió el jugador. Por otro lado, el miércoles pasado, Santos Laguna arrancó la pretemporada rumbo al torneo clausura 2020 y el capitán del equipo ha publicado un mensaje en reconocimiento a sus compañeros. Jonathan Orozco usó sus redes sociales para compartir una frase con el club, haciendo alusión al trabajo que se está haciendo bajo la dirección de Guillermo Almada. Es increíble lo que se puede conseguir cuando ningún miembro del equipo está preocupado por quién se llevará el mérito. El mejor equipo no es el que tiene los mejores jugadores, sino el que tiene los jugadores que mejor juegan en equipo, publicó el jugador en Twitter. Al finalizar su participación en la liguilla, Orozco confesó que quiere levantar la Copa de la Liga MX como capitán de los guerreros, dejando claro que aún vestirá y defenderá los colores albiverdes durante el siguiente torneo. Por otro lado, Guillermo Almada habló este jueves acerca de la llegada a Santos del mediocampista Alan Cervantes, quien confesó que el departamento de inteligencia deportiva lo tenía en el radar para su contratación. Sobre la llegada del exjugador de Chivas a la comarca lagunera, comentó, Una necesidad que teníamos por la ida del gallito, Alan Cervantes tiene un proceso de selección, ha sido capitán de la sub-20, tiene muy buenas condiciones y un futuro enorme. También agregó sobre el nuevo refuerzo de los guerreros, que está en una etapa de crecimiento y aprendizaje, por lo que llega con muchas ganas y disposición. Lo noté ávido de estar con nosotros. Fue una de las cosas que nos impulsó, junto con el aparato de inteligencia deportiva que tenía visualizado el jugador. Tiene ganas, disposición y condiciones, mientras que en la medida que nosotros lo podamos fortalecer, puede ser un aporte muy importante no solamente para Santos, sino para el fútbol mexicano. Dijo al finalizar la primera de las dos prácticas programadas por el conjunto albiverde para ese día. Gracias por ver el video. ¡Gracias!